Buche era un sicario de los comandos urbanos del Frente de Guerra Oriental del ELN y había sido designado para realizar homicidios selectivos contra la población civil y acciones terroristas contra la fuerza pública. Los elementos materiales probatorios que se recolectaron por nuestra Policía Judicial pudieron demostrar esta situación y en estos momentos la investigación continúa para dar con más responsables dentro de esta investigación. Coronel, alias Buche, ¿sería uno de los responsables del atentado contra la estación de policía de Saravena? Sí, a este sujeto se le atribuye su participación en una acción terrorista que se realizó contra la estación de policía de Saravena en agosto del 2018. Una acción que obviamente afectó las instalaciones policiales y generó zozobra y terror en la población civil del municipio de Saravena.